En 1981, el demócrata cristiano Osvaldo Hurtado asumió la presidencia. En este gobierno se sucretizó la deuda privada, con el que se libera a la banca y poderosas empresas de sus deudas. No para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. Y esas leyes, ojalá se aprueban. Obligando al Banco Central, que asuma 1.500 millones de dólares de la deuda privada. Creció el endeudamiento externo, se agudizó la crisis social y se inauguró la partidocracia en el país.